Serreal, hasta el final Son las 4.20 de la tarde, ya forjaba la maría de mi sport Con un 8 eso debe de durar, pero al fin no fumamos igual Quemando un neñito, tirándomo en el aire Un cigarrito, más para elevarme Porque quiero rolar, montar Yo quiero rolar, montar Pegajoso, apestoso, rojo te pone los ojos Calidad, no cantidad, eso va también con amistad Serreal, hasta el final, hay tanta gente artificial En malos tiempos, pleno, un poro, aquí es familia sobre todo Batizar el fuego, para que no se apague Ya casi no tengo, voy por otro viaje Porque quiero rolar, montar Yo quiero rolar, montar Porque quiero rolar, montar Vamos a rolar, montar Y agarrando viaje con este leñito viejón Porque no compa cubana, man Allá andamos, bro, aquí andamos Ahorita que terminemos, nos echamos carro That's it Nah, right now, hit this, fool Ahorita será Oscar Cortés Tercer elemento viejo Can't game, bro Tell Records, one time That was the one.